Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de enero y vamos con el vídeo. Bueno, el primer libro que he leído este mes ha sido Olvídate del resto de Manu Carbajo, que lo tengo además firmado por el autor. Es un libro, podemos decir, que es de suspense juvenil, donde vemos a una persona con múltiples personalidades y cómo su hijo puede lidiar con esto. Es un libro que me ha encantado, que trata sobre un tema que se suele tratar muy poquísimo en los libros y si os gustan los tríos juveniles y gente con trastorno de personalidad, os lo recomiendo leer. También, por fin, he acabado la primera saga o trilogía del año, que acabé Una corte de Alas y Luna, de Sara J. Mas. Es el tercer libro de la saga de Acotar, Una corte de los esispinas. No os cuento mucho porque es tercera parte, pero es un libro que me ha encantado, con el que he sufrido muchísimo, la verdad, sobre todo las últimas páginas, ya que pasan muchísimas cosas en muy poco tiempo y os lo recomiendo totalmente. También he leído La mujer del secreto, os dejaré la portada por aquí. Es un libro que me ha gustado bastante, que habla sobre Mary Shelley y toda su vida, desde que se casa hasta que prácticamente muere y me ha encantado. También he acabado por Agine, también os dejaré por aquí la pantalla. Este es un libro totalmente de ciencia ficción, con el que se ha disfrutado, pero que quizás no sea mi género, ya que me ha parecido entretenido, pero poquito más, la verdad. También he leído Los ojos del dragón, que lo leí en físico, pero no lo tengo. Os dejaré la portada aquí. Un relato de Stephen King, bastante diferente de lo que nos tiene acostumbrados. Es un relato épico, con dragones, reyes y demás, y me ha parecido muy original. También he leído La balada del norte, el tomo número 3. Faltaría un cuarto. Yo pensaba que este era el último, pero no. Hay un cuarto. No os voy a contar mucho, ya que es una continuación, pero cabe decir que me ha encantado. Y ha habido un par de viñetas en el cómic con las que me he leído muchísimo. También me he leído No estás solo, de Mary Yusketh. Os dejaré la portada por aquí, el tomo número 11 de esta colección, en el que veremos un nuevo caso en el que desaparecen varios niños y vuelven a aparecer misteriosamente sin saber lo que les ha pasado. Y me encanta. También he leído el tomo número 1 de Parasite, un manga que me recuerda bastante a Junjiito, con una historia de extraterrestres que invaden cuerpos de humanos y hay que convivir con ellos y me ha encantado. Y bueno, los tres últimos libros que he acabado ha sido uno en digital, que es Vorágine, os lo dejaré por aquí, de ciencia ficción, muy entretenido por a los que os guste, pero quizás no fue mi género. También he leído El León, de Cuentos de Oro, me ha encantado, refleja fielmente la historia. Y también Una casa para Tom, de Leo Timbers, una novela gráfica larga editorial que si tenéis mascotos lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.